Roger, nuestro chef de California, lleva ocho semanas en Andalucía intentando aprender todos los trucos y todos los platos de cocina. Él todo lo que sabe de los fogones lo aprendió de su abuela. Así que nosotros le hemos buscado a una abuela muy entrañable para que le enseñe algunos trucos de la cocina andaluza. ¿Cómo crees que termina? Pues llorando. Me esperaba que antes de finalizar el día yo iba a cumplir uno de mis sueños. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué son los dependientes? Sí. Pues bienvenido. La cara al otro lado de la puerta de una abuela con una sonrisa angelical. Pase, pase a mi cocina. Venga, pase, pase. Permiso. ¿Cómo está? Lenzo, Argentina. ¿Qué, eh? Permiso. ¿Qué tal, José Luis? Venga. Qué rico huele. Ay, tú no sabes bien. Huele a todo. Todo bueno, ¿eh? Todo bien de todo aquí. Aquí dinero no hay, pero comida. Y era la típica abuela de aquí andaluza. ¿Cuál de vosotros es el que quería ayudarme a cocinar? ¡Oh, hombre! ¡No me sorpresa, padre! Roger se volvió loco porque él lo que quería era eso. Él quiere, vamos, si tiene que aprender algo de la cocina, es como dice él. Yo quiero aprender de los viejos. Cuando quiera, toma. Me lo pongo al revés para que no se vaya a Italia. No, da igual. Cuando nos quisimos acordar, ya nos había puesto delantales para cocinar, así que nos vimos en una cocina y nos dijo, chico, vamos a hacer migas. ¿Vamos con la elaboración de las migas? ¿Vamos? Vamos. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar, vamos a empezar, por ejemplo, encendiendo el fuego. ¿No te parece? Claro. Y manos a la obra, me puso a cocinar. Aceite de oliva. Tú donde esté el aceite de oliva, quita lo demás. Es que le voy a dar un abrazo porque tiene una cocina, ¿verdad? ¡Oh! Tenía mucho gusto de abrazarla y de estar con ella. Me sentí como que estaba en familia. Entonces, se fríe unos ajos. Se te pone unos ajos. ¿Con toda la cáscara? Sí, todo, porque luego yo los quito. Ah, ok. Lo único que pasa con la abuela, pues que ya tenemos muchos años. Es lo único. Pero es que son como el vino. Mejoran con la edad. Dos años. Mi madre cocina. Mire, mi madre sabe hacer un arroz blanco que le queda divino. Me acordé mucho de mi mamá porque mi mamá cocina así. Y vaya que yo me puedo poner a hacer un arroz junto a ella. Y tenemos las mismas medidas, la misma agua, la misma sal, el mismo arroz. Y yo no sé lo que hace la señora que cuando doy la vuelta a la cocina y regreso, no me sale igual. Las medidas de la abuela salen perfectas. Que me hizo mucha gracia el modo en que medía las cosas la abuela, ¿no? Un poco así al estilo de mi madre y al estilo de las abuelas que conozco, que no tienen medidas ciertas, sino que es un vaso de esto, un vaso de esto. Y ya me trajo muchos recuerdos. Solo tú, tu recuerdo en mi alma. Solo falta tú mirarte y tenerte sentir mi presente. Y ya esperas que se hagan. Estos son las migas. ¿Qué te parece? ¿Quién le enseñó a hacer este plato? Pues bueno, este plato... Antiguamente mi abuela, mi madre, todas. En realidad me sentí como que estaba en la casa de mi abuela. Ilusión al venir a Andalucía era cocinar con una abuela porque los... Pues aquí está la abuela, aquí está la abuela. Aquí está. Oye, oye, y se llama Rosa como mi abuela. Ah, mira qué bien. Me llamo Rosa Mantano. Muchísimas gracias Rosa por ser nuestra abuela por un día y no te vamos a olvidar nunca. Ya en vida de mi marido, que ya hace 14 años que me falta. Yo le decía, niño... Ay, qué ves, pues yo me miro al espejo y no me veo yo tan mal. Digo, pero ¿sabes lo que me pasa? Que luego me pongo las gafas y ya. Gracias Rosa, gracias. Pues no te respondas. En una casita chiquita muy blanca Camino del puerto de Santa María He visto una vieja muy buena, muy santa Muy buena, muy santa Que es la madre mía Y maldigo hasta en la hora En que yo la abandoné Y a pesar de sus consejos Yo no quise comprender Amén 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 Amén